¡Itemí! ¡Mario! ¿Qué haces? ¡No! ¿Te maté? ¿Por qué mataste? No sabía que estabas ahí en la P de vida, po, weón. ¿Qué te hice yo, weón? ¿Qué te pasa? Perdona, mi amigo, eh. Pero, weón, ¿por qué se te llama? ¡Nunca va, weón! Ya, weón, que no se reviene. Perdona, mi amigo. Ya vamos, weón. Ya, pero anda rápido, weón. Ahí subía, weón. ¿Dijiste rápido? Oh, pero... ¡Llegate, weón! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con este streamer saborísimo. Ah, que... Ahí está, llegué. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, me la poné a otro lado! ¡Ah! ¡No! Uh, estoy en la P No, amigos No Estoy tan malo con este juego, eh Estoy concentradísimo No, me voy a matar Mamma mía Ay, 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 por Dios, ya Tení siete saldos con el Kirby Pues al final, pero ahí la pata también Ah, ya Mira, gracias por saberlo Mira, me la voy a jugar ahora, gente Uno, dos, tres, cuatro Here we go Así cualquiera, güey, así cualquiera La hice súper fácil Te sumó una estrella, ¿no? Sé que estoy roto Voy a seguir jugando con el Kirby Estoy puro pasando rabia con el Mario El Mario no sirve para ni nada, güey Tira pura agua el Mario Las mangueras no servían para nada Tira pura agua Pero igual llegaron rápido los bomberos Sin honor que esa güey al que Así es, gente No tengo honor Así que no me molesten Oh, me salta el güey Güey mono, difícil Y si vuelve Ah, me interesan estos Joder Me saltó, güey No, ahora hay que hacer como No, no, hay que hacer el No, ¿cómo se hace eso? Hola, Macaco Hola, Macaco Hola, Macaco Ahí está, lo agarré Oh, let me go It was only teasing Can you take a joke? Ahí Ah, esta maldita cueva, weón Por cuánto tiempo la busqué, weón ¿Ve cómo se suda? Uy, chucha ¿Eso no va? Ahí sale la estrella Y vamos a engarrar esa primero No, es que esto me va a quemar No, me estáis hueveando, no No puedo ser más mala cueva, weón No puedo ser más mango Ay, no, se me escapa Ay, no No, 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 amigos Ay, no Casi, weón Casi Ahora, ¿cómo llego arriba? No sé, no me hagan preguntas tan difíciles Vamos, 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 vamos Vamos, que se puede, gente Denme apoyo en los comentarios, gente Uh, lo logré 16, 17 Oye, pero esa ya la había sacado entonces Oye, pero esa ya la había sacado entonces, weón ¿Pero cómo, weón? Puta, estuve leseando como 20 minutos para una estrella que ya saqué, weón Ni siquiera me acordaba Quiero llorar Es en el chat, weón Puta, que soy tonto, dios Es que no me acuerdo, weón Ya, de cuál saco Y aparte se ni siquiera te la dicen Oh, me siento en estudio en este momento, así Ya, ya, ya tiene que haber una No Me voy a morir Me mofo el Víctor, pues viste, justo dijo que iba bien y Bueno, odio todo lo que tenga que ver agua y lava Explota, 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 explota Ya estamos bien Ahí está No Me voy a morir Dame vida, dame vida, dame vida, dame vida, dame vida Oh, Dios mío, weón Estoy sudando, gente, en los comentarios Estoy sudando, weón Ya ahí está Ven para acá, maldita tortuga Te vamos a ganar de nuevo Oh, la canción, la canción Ay, abuera, 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 abuera No, me va a ganar Puta, perdí, weón Ay, mira, el Sonic perdiendo una batalla con una tortuga, weón Es la wea más Es la wea más humillante de la vida, weón Vamos a agarrar un poco de vida primero Ay, no Ay, no Ese agujero es un agujero, grone Pero apurate, hombre Que el agujero me arrastra, weón Puta, no Oh, my God Oh, my God Wow Espérate, espérate, ahora sí Wow Calma, calma, ahora sí Ahí sí No No Ah Ah Puta, había sacado la estrella justo, weón Mamma, mía Yo no fui Pero es que mira, al sacar la estrella esta guay me succiona el tiro, guay Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré Me voy a morir, apuértela Lo logré ¿Qué pasó? Me tiró para abajo Vete, necesito vida ¿Viste? Sí Me tiró para abajo, guay ¿Qué mierda, guay? ¿Hay un bug aquí? Ahí está Oh, guay Ya se que exploto, exploto y hago tiro a todo, guay Ya sí, vámonos No Dos, tres, cuatro, cinco Ya, sigamos Puta, pero es que estos monos... No Por favor, cae ahí Estos monos me cagan todo, guay Son los que más odio, guay Que no los veo No A ver ¿Están jugando ustedes también? No No, no Por favor Por favor Por favor, guay Por favor, ahí, ahí, cae, ahí No ¡No! No puede ser, guay ¡No! ¡No! ¡Qué rayas! Caigo en la eternidad, guay Ta madre, guay ah si me caigo y ahora si dale kirby, gota a gofa, snagger 100 estrellas 100 estrellas ahora soy un super saiyah que paso? parece que se me buggeo no veo nada vamos a cambiar de personaje si se quedo pegado me puedo asuntarle weon quiero quedarme aqui cerquita nomas para poder ya weon como tanto Alan es claro que no hay que tener hijo weon ahi si listo lo logre lo logramos gente lo dimos vuelta lo dimos vuelta nooo lo logramos colocamos al mario no porque parece que no va a aparecer en la cinematica weon a ver vamos a echarle el tiro esta el kirby eee vuela kirby lo logramos bueno esto es mi momento favorito del juego weon me causa una nostalgia que no te imaginais weon estoy llorando en todo esto estoy llorando la turbuya ahí se va volando el kirby volando ahí muchas gracias don guayo eh tengo un emoticono gracias don gracias don a dar las gracias yo se le quiere mucho estamos viendo el final del juego en este momento don guay que paso se que voy a colocar el mario porque veo pegar la cinematográfica weon aqui? nooo nooo no puede ser weon se me va a pegar la cinematográfica final weon no hombre que rampa con harta mayucula weon con harta mayucula weon con harta mayucula weon el momento mas todo por el chir de don guayo weon super f weon super f weon se me movio todo por eso weon tiene sentido no puede ser este es el momento mas bonito de mi infancia no puede ser así que esto no se va a quedar así bueno esto esto no se va a quedar así aquí está con la cámara antigua y vamos a hacer el cambio con la de gano 1 2 y a filete van a ver loco te ve igual amigos bueno me acuerdan a perderse el final pero es más emocionante cuando aparece en el emulador web en los 240p no hay más calidad no no hay más calidad y no tenés que hacerlo así nomás logramos amigos completamos las 100 estrellas 120 no no 100 100 dejémosla hasta ahí nomás amigos mario está más que claro el poder de las estrellas lamentablemente tú pasaste el juego como kirby el de la cinemática en mario de hecho sabís que hubiera sido raro mauro web usar el personaje peach y que peach se encuentre con peach animación versión final vamos que se puede gente y hui guau la etapa de la nieve bueno cuantos pingüinos guagua fueron sacrificados en esta etapa en lo largo de la historia guau oye si como no hay jugado celda adiós mario fue una linda travesía fueron unos lindos lives nos vemos quiero llorar chau libri libri listo el video de youtube gracias amigos la sufre la lampo imposible